¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Bioshock 1 Y si podéis escuchar a lo mejor ¿Escucháis eso? El vecino, dando golpes, justo cuando quiero grabar Y me apetece muchísimo grabar, me apetece muchísimo jugar a Bioshock Va el tío y se pone a pegar porrazos a las 10 menos 10 de la mañana Estupendo, es maravilloso Es muy maravilloso Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El vecino puede hacer lo que le dé la gana en su casa ahora mismo Son las 10 menos 10 de la mañana Estamos en horario laboral Y no queda más remedio Estamos aquí enfrente de Aesthetic Ideals del Dr. Steinman Que vamos a ir a por él Tenemos cero de... Tenemos cero de Eevee Vamos a ir a comprar algo Vamos a ir a comprar ¿Está pirateada? No, vamos a piratearla Vamos a piratearla Uf, complicada esta, ¿eh? No, no, no No se puede piratear, tío Complicada A ver, vamos a comprar jeringas de Eevee Porque... Madre mía ¿What the fuck? Venga, hombre ¿Hay más? Madre mía ¿Quién hay más? ¿Quién hay? ¿Has disparado? Joder, es que vienen explices Vale Vamos a cambiar de plásmido Vamos a ir ya por Steinman Steinman La belleza ya no es una meta Ni siquiera una virtud Es una obligación moral ¿Obrigamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los vellos? Steinman Ostias Un Big Daddy Vale La estética es un imperativo moral Joder Hijo de Destruye los escombros Vale, sé cómo hacerlo ¿Qué? ¿Vas a seguir? ¿Sí? ¿Vas a seguir? Joder, y sigue el tío Es que no le doy, tío ¿Ya está? Se acabó ¡Hala! Se acabó Vale Vamos a ver si puedo recoger algo por aquí Nada Abre el mapa un segundo Vale Es todo recto No hay ¿Qué tiene esto? A ver el pirateo Demasiado alto Puf Simetría Hoy he almorzado con la diosa Steinman dijo Con la diosa Puto pirado de la olla Macho Sí, ¿no? A ver A ver Este por aquí Vale A ver No Aquí Y este aquí Ala No amigo, no No me vas a hacer el lío Necesito Necesito Esta Y ahora Necesito Necesito Esta de aquí Esta de aquí Esta aquí Esta para acá Esta recta Y esta recta Maravilloso Vale Ahora que estamos ya así Madre mía El vecino Los porrazos Que está pegando Loco Pero Porrazos, ¿eh? Eh, un tónico Descarga estática Nuevo tónico Descarga estática El tónico Descarga estática Te convierte En una bombina Tesla ambulante Que electrocuta cualquiera Lo bastante estúpido Como para golpearte Siéntete a salvo Con descarga estática Ok Ahí Vale, esto está cerrado Vamos a piratearla Esto de aquí Vale Vale, vamos Bien Aquí Necesito una más Necesito una recta más Esa Ya está Ala Vendas Eve Perdigones Un cadáver Más vendas Dinero Balas perforantes Es una caja fuerte Que vamos a piratear Los botiquines Ahí muy ricos Maravilloso todo Estamos en cirugía Vale Afrodita Camina Está piradísimo ya Steinman Estamos aquí Ya Con entrar aquí Es suficiente Vale Lo que vamos a hacer Es cambiar de arma Escopete mejor Míralo Ahí está ¿Qué va a hacer con esta Afrodita? No hay manera De que se esté Quieta Quiero hacerlas hermosas Pero siempre me salen mal ¿Para qué ya? Demasiado gorda Esa Demasiado alta Está Demasiado simétrica ¿Y ahora? ¿Qué es esto diosa? Un intruso Es feo 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 Dios Ven aquí Steinman Mierda Uf Es duro Steinman Joder No doy ni una Coño Vamos Adiós Llave de acceso De emergencia Steinman Derrotado Ya era hora de que alguien Se encargará de ese cabrón Enfermo No olvides coger la llave De Steinman Y vuelve al acceso De emergencia Yo por mi parte Me estoy dirigiendo A la parte posterior De Porneption Llegaremos pronto Ok Vale Vamos a cambiar A pistola Ya Ya empiezan a ser Los enemigos Bastante durillos ¿Verdos? La nariz Tiene un aspecto Estupendo Doctor Steinman Doctor ¿Sabes? Ahora que me fijo No me había dado cuenta De lo mucho Que le cuelga La piel De la cara Bisturí Disculpe Bisturí Doctor No tiene cita Para un lifting Bueno Ya que estamos Se volvió Se volvió Se volvió loco Básicamente Vale Esta por aquí Vale Ya está Ya está aquí Perfecto Tres botiquines No creo que haga Mucha falta Tres botiquines Vale Pues Ya está Esto está Listísimo Tendrán algo Estas de aquí No A ver Segundo No Esta pobre mujer Tampoco Uy 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 Vale No hay nada Más No Pues nos vamos Nos piramos Perdigones Perdigones Vaya Habéis entrado en el agua ¿Qué es lo que ocurre? Oye Por favor Tuercas Tornillos Apártate Hombre Vale Joder ¿Qué coño Ha sido eso? Parece que se ha venido Abajo otro túnel Bienvenido Raptor Donde chazarra Que más rápido Crece del mundo ¿Qué? ¿Qué? Uff Los flashbacks Se ha venido abajo Este sitio ¿Qué? ¿Eres una pequeña? Es tu oportunidad De conseguir algo de Adam No puedo registrarlo Hostias No le hagas daño Es que no tienes corazón Sí Bonito sermón del monstruo Que para empezar Creó esas criaturas Tienes razón Tienes razón Vale Ahora tenemos la opción De poder Liberarlas En plan Tendremos la opción De Joder Con el bot Macho Vale Los proyectiles De pistola No me deja Coger más Tenemos la opción De liberarlas En plan De que Tranquila Pequeña Tranquila Elige si quieres Rescatar a la Little Sister O cosecharla Si la cosechas Obtendrás el máximo De Adam Para invertir En plásmitos Pero no sobrevivirá El proceso Si la rescatas Obtendrás menos Adam Pero Tenenbaum Ha prometido Compensártelo Vale Dependiendo Dependiendo De si la cosechamos O la rescatamos Tendremos Un final U otro Yo Voy a elegir El final Canon Obviamente Siempre elijo El final Mejor Para La historia Y aparte Nunca me ha gustado Cosecharlas a las pobres Son niñas Al fin y al cabo Así que Vamos a rescatarlas Vale De nada Uy, uy Si Si, tranquilo Si te cruzas Con otra De esas máquinas Del jardín De las recolectoras No dejes De coger Un nuevo Plásmido O2 Si no salen Demasiado caros Claro Si, bueno Invierte Adam En nuevos poderes En un jardín De las recolectoras Vale Y Y por donde voy Hola Ah, vale Aquí Invulnerabilidad Esas niñitas No solamente Son auténticas Fábricas De Adam Sino que son Casi Indestructibles Regeneran La carne herida Con versiones Madre De las células Muertas Pero su relación Con las babosas Implantadas Es simbiótica Si les arrancas La babosa El huésped Babosas Como verás No es exactamente Como matar Dijo Telema Es más bien Como desconectar El soporte vital A un paciente terminal Madre mía Maletín 22 proyectiles Y jardín De las recolectoras Solamente tenemos 80 de Adam Vale Vale Enfurecer Enfureza el blanco Y hace que ataque A otro Que no seas tú Casco blindado Reduce todo el daño físico Enlace de EVE Los botiquines También te dan EVE Mejora de salud Y mejora de EVE Bien Yo lo que voy a hacer es Casco blindado Vale Casco blindado Resulta útil En cualquier situación peligrosa Y ofrece una protección fantástica Contra los baches Y obstáculos de la vida No seas blandengue Usa ya casco blindado Tenemos aquí Descarga eléctrica Y rompecráneos Prefiero Quitarme descarga eléctrica Enlace de EVE Vamos a comprarlo Sácale más partido A tus botiquines Con enlace EVE Este nuevo y revolucionario Tónico genético Hace que tu cuerpo Produzca EVE Siempre que uses un botiquín Tenemos un espacio libre Nos sobran 40 A lo próximo Cogeré la mejora de salud Y tal El enfurecer Es un plasmido Que no me gusta Para nada Así que nada Tenemos aquí Esto Y ahora Ya nos podemos ir Vale A ver el mapa Salimos por aquí ¿Hacia dónde? Madre mía Delante hay otra Little Sister Para conseguir Adam de ella O antes Obtendrás que Vértelas con su Big Daddy Buf Buf Madre mía No se me va a mover Niñita Pero yo te voy a rescatar 120 de Adam Vamos a ir para atrás ¿Vale? Vamos a ir al jardín De las recolectoras Y como tenemos 120 Vamos a comprar La mejora de salud Tu salud ha aumentado Lo que te permite Recibir más golpes Sin que te envíen Una vida cámara Es lo mejor ¿Vale? Tendría que haber usado Los perdigones eléctricos Para el Big Daddy Vale ¿Dónde se ven Las Little Sisters? Vale Hemos rescatado Las dos Little Sisters Con lo cual Perfecto No nos podemos ir Del nivel Sin las Little Sisters Vamos a cambiar Vamos a cambiar de arma Un segundito A la pistola Hay un tío que me lanza Mierda Hay tres cosas Que odia el parásito El libre mercado La libre voluntad Y los hombres Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Dónde estás? Te calles Vale Supongo que será aquí ¿No? ¿Arriba? Quizá Exacto Muy bien A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Cuánto llevamos De gameplay? 21 minutos Eh No llevamos mucho Palanca de Batisfera Aneptus Bounty Hay que elegir destino Pues Aneptus Bounty Si tus plasmidos Están perdiendo efectividad Contra enemigos más duros Consigue las versiones Mejoradas de esos plasmidos Perdón Lo siento El invierno Ya sabéis Bueno El otoño Mejor dicho Invierno Ni invierno Todavía no Ni lo hemos tocado Aunque bueno Estamos a punto de tocarlo Estamos a punto de entrar en invierno La verdad Metro de Rapture Neptus Bounty Ya has disfrutado De la compañía De Andrew Ryan Eres quien levantó Este lugar Y también Quien acabó con él Nadie sabe exactamente Qué pasó Quizá se volviera loco Quizá el poder Le afectó Quizá simplemente Decidiera Que no le gustaba La gente Lo mires como lo mires Murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino Es un contrabandista de religión Es un contrabandista de religión Fijaos Es un cristiano Es simplemente alguien cristiano Esto es otra cosa de narrativa De narrativa visual Andrew Ryan Andrew Ryan no quería ningún tipo de religión Aquí abajo Y sin embargo mirad Lo han crucificado Con cuerdas Le han puesto El cartelito de contrabandista Y su maleta Que tiene biblias Y Una cruz de Jesucristo Para que veáis Como nos dice Esta simple imagen Ya nos acaba de decir Que Andrew Ryan Mataba Y crucificaba Y bueno Y Detestaba A cualquier tipo De De gente religiosa Que viniera a proclamar Una religión concreta Sin embargo Aquí en Rapture Estaban Todos libres de religión Cualquiera Podría Podría creer O no creer En lo que quisiera Y nadie podía obligar A otro A creer En lo que Otro Cree No sé si me explico Aquí tenemos Otro Big Daddy Banco genético Vale Aquí tenemos esto Un rayo eléctrico Que aturde Telequinesis Vamos a cambiar Por incineración Que es mucho más útil Vale Y aquí tenemos Una máquina expendedora Vamos a comprar EVE Por un tubo Vale Vale Pasamos por aquí Lots e hijos Eh, eh Otro cajón Uf Ya empezamos ¡Hostias! ¿Os acordáis? La Splicer Araña Uf Buah Chaval Vale En este nivel Hay Tres Little Sisters Y aquí tenemos El primero Acercarse A un líder Es un delito Prohibido Acercarse A las líderes Y leyes ¡Achácalo! No sé ¡Hostia! ¡Socorro! ¡Aunilio! ¡Hace daño! ¡Hace daño! ¡Uf! Vale 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 Muerta Pistola de remaches Ven, que te cure Primera Little Sister del nivel Hay que curarlas a todas Tenenbaum quiere recompensarte La recompensa estará dentro de un osito de peluche En un jardín de las recolectoras Vale, el objetivo está para acá Está aquí, justo ahí No tenemos mucha pérdida tampoco Vamos a ir para abajo Vamos a investigar este sitio Primero Vamos a guardar la escopeta para los Big Dad Ahí tenemos Joder Macho Increíble, eh ¿Dónde está? Aquí A ver Esta de aquí me sirve Vamos a poner esto aquí No Esta aquí Necesito una recta Esta No Eh Eh ¿Dónde? 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 Esta de aquí de la esquina Esta es la que me sirve Perfecto Vale Vamos a ir por aquí porque Madre mía Proyectiles Vamos a investigar este sitio Bien y en profundidad Aquí tenemos unas vendas Es que luego falta, ¿sabes? Nada Mira la pistolita de Adam Un cadáver Experto médico Con experto médico Podrás sacar más partido A tus botiquines Que curarán tus heridas Y enfermedades A un ritmo asombroso No uses un botiquín De primeros auxilios Sin tu mejor amigo Experto médico Vamos a quitarnos De ley de pirata Vale Vamos a piratear Joder Este Y ahora otro más Necesito este Este para colocarlo aquí Vale Este Otro más Otro más Este Bien Y Una plana Aquí Y aquí Olé Perfecto Estamos echando el cierre A todos los vacisferos Hasta nuevo aviso Ryan nos ha hecho instalar Algún tipo de dispositivo genético En esos trastos Para que solamente Todos los hombres de confianza Puedan usarlas Sin autorización expresa Los chicos me han informado De que las llaves Son muy poco fiables Hermanas, primos Cualquiera que sea Genéticamente similar Puede ir y venir a su antojo Joder Colega ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ahí arriba Vamos Vamos Moríos Es que no se mueren ¿Eh? Nada Está, ¿no? Sí, ahora podemos entrar aquí Eh, 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 eh Por aquí abajo Hay algo ¿Puedo entrar? No No lo parece Pues Habrá que dar un rodeo Espero Vamos a ver Hay un jardín de las recolectoras Aquí Regalo 200 de Adam Hipnotizador de Big Daddy ¿Necesitas un guardaespaldas? Nuestro Nuevo plasmido hipnotizador Engañará a un Big Daddy Para que te proteja Como si fuera su propia Little Sister No Y 12 balas perforantes Vale Eh, ranura de plasmido Machacamáquinas Aumenta el daño que haces a cámaras, bots y torretas Consigues un poco de salud extra De tentempies Y vendas Deja helados a tus enemigos Muñeco de tiro Estallido sónico Lanza criaturas, objetos hacia atrás Mejora de EV Mejora de salud Vamos a comprar Un plasmido Una ranura de plasmido Vamos a comprar también Ráfaga invernal Vale Que está bastante bien Congela a tus enemigos Haz los añicos en mil pedazos Y ya está Siempre viene muy bien Eh, mejora de EV Y vamos a comprar Vamos a dejarlo así Vale Hostias Balas perforantes No, 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 no Tiratear De cojones Hay una hacia arriba, tío Aquí Necesito esta No Esta Vale, ahora Necesito esta Para acá Ahora necesito rectas Ahí Joder Cuantos vienen, tío Joder Macho Macho Uff Pero Moríos ya Vale Vale Oh, Dios Quieratear Rápido Rápido Vale Vale No Eh ¿Dónde? 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 Aquí Ahí Ahí Vale Uff Bien Eh Tenemos bastante dinero Teringa de EV Vamos a comprar Un par de botiquines Proyectiles De pistola Me parece bien Aquí unos cuantos perdigones Vale Vamos A inspeccionar esto Que aquí me he cargado bastante Aquí me he cargado ya bastante gente Mira Proyectiles Perdigón Nada Vale Proyectiles de pistola Ya tenemos Splicer Splicer Pistola ¿Y eso de ahí arriba qué? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Hay alguna forma de llegar? Seguro Fontaine Estamos llegando a Fontaine Pececito Uff Teclado numérico Vamos a piratear A ver Vale Vale Que bien Ah mira Sí Aquí hay una Vale Abre la puerta Tenemos ya todo Cajón de contrabando Interrogatorio Tímite Tímite A Fontaine Si prefieres ponerte terco Como una mula Te trataremos como una mula Haz de una demostración Patrick Uff Madre mía Estaban convencidos eh De que Fontaine se lo podía hacer por duplicado Hay algo Y hay algo Y no sé cómo llegar ahí Tío Vale Podemos ir para acá Pero antes Tenemos ya cuarenta y un minutillos Vamos a Voy a seguir un pelín Solo un pelín Porque quiero comprobar una cosa Claro Por aquí puedo venir Ajá Que no me dejo nada Es que no quiero dejarme nada ¿Sabes? Vale Y por aquí Esta es ¿Eso es un Vigital? No No te preocupes De tus propias No Vale Hay que seguir adelante Hay que seguir por aquí Oye ¿Me dejas? Los saltos en este Bioshock Son una mierda Tío Lo digo en serio ¿Quién puede culpar a una mujer Que quiera algo de variedad? Pescados Fontaine Y un buen día Los caballeros Dejaron de llamar Buah Digones ya tenemos Bueno pues hemos llegado aquí Entrada de pescados Fontaine Pitch Wilkins No de eso nada Sal Vale Un segundo Se va a cagar Madre mía El bot Lanza granadas Nos acaba de dar Un lanzagranadas Un tipo tan crecidito Y todavía le asustan Los fantasmas Todo el mundo sabe Que Fontaine Ya no se cuenta Entre los vivos Lleva meses muerto Y enterrado Y la mitad de la gente Todavía le tiene miedo Dios incluso Ryan Bueno no importa Tenemos trabajo Que hacer Bueno Parece que tenemos Trabajo que hacer Que es básicamente Encuentra la cámara De investigación Pero eso será En el siguiente capítulo De Bioshock 1 Que nos quedan todavía ahí abajo Dos Little Sisters Así que está muy bien Pues bueno Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadlele si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir las aventuras De nuestra protagonista Aquí en la ciudad de Rapture Y ya sabéis Si os gusta Bioshock Si os gusta Resident Evil Os gusta The Evil Within Final Fantasy Kingdom Hearts En fin Las series que tengo subidas Al canal y todo lo demás No dudéis En suscribiros Eh Darle like a los vídeos Y compartir el canal Y así me apoyaréis Un poquito A crecer en esta plataforma Que es Youtube Y Crecer todos Como una gran familia Viendo Grandes aventuras De los videojuegos Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Bioshock 1 Hasta otras agales ¡Gracias!